Bienvenidos a mi canal, arroba trasnoche paranormal. Acá están todos los programas que hacemos en la pop y todas las historias centrales. Pero, si querés ser parte de la comunidad de miembros exclusivos de la noche paranormal y la trasnoche paranormal, podés suscribirte al canal, pero no solamente eso, podés unirte. Debajo de cada uno de los videos tenés un botón que dice unirme. Unite y ahí tenés una especie de donación, lo que vos quieras. 50 pesos, 100 pesos argentinos, 300 pesos argentinos. Lo que vos puedas aportar es para seguir generando contenido exclusivo de la noche paranormal y para seguir subiendo los programas completos y las historias centrales. Gracias por ayudar.